Ok, vámonos, pate la suerte Estoy con toda la energía, acabo de cumplir con nada Ahora sí, estoy firmame ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Subí la puente, soy man, ¿qué corres? ¿De qué le corres? Oh, qué asco Ok, mejoros Ok, agarro mi cosita Vamos por acá, ya creo que hay Este güey se fue y cerró la puerta del gacho Disculpe, quiero saber cómo salir de aquí, ¿me abre? ¡Me abre! ¡No chamales! No, no quiere nada Estúpido No hubieran juegos para mentarle Ok, no luck No hay ¡Hey! ¿Qué? ¿Qué se cerró, cerró? ¿Qué? ¡Puedo usar el leque! ¡Wow! ¡Vale! ¡Ya! ¡Jé! No se que se Vamos a ver que tanto No se si me pongo detras de esa cosa o me mate o no Tengo miedo No se que hacer Que me voy a poner detras de esta cosa A ver si no voy mal No se que no No se que no No se que no 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 Agacho No Que ya no 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 ¡Vamos! 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 ¡Tudi, diri! ¡Tudi, diri! Vamos allá vamos ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh, jajaja! Ok, creo que no vamos a acercarnos El caer, el caer, el caer No hay falta de un chico ¡Ah! ¡Esperate! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! Ya que está saliendo. ¡Bien! Ok. Vámonos. Fue el estúpido que he puesto con el lío. ¿Para qué sirve? ¡Oh! ¡Nice! ¡Oh! ¡No! ¡No! No quiero correr. Quédate. Tiempo, tiempo. Vale, vale. No fue así. ¡Ah! ¿Vas a hacer? ¿No me quedo? ¿Aca? Sí. ¡Ah! Está explotando todo. ¡Está explotando todo, Yuni! ¡Oh! ¡Oh! ¡Negro! ¡Negro! ¡Ah! ¡Esta es el virus! ¡Estás muerto! ¡No! 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 ¡Pégale, Loco! ¡Pégale! ¡No! ¡Déjalo! 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 Ahora sí, güey. Ahora sí, ya me enojé. ¡Ya me enojé! ¡Shit! ¡Oh, oh! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Ya no tengo! ¡Shit! ¡Qué sentido! ¡Está hasta mi amigo el negro! ¡Qué más agacho, pérate! ¡Pérate, tiempo! ¡Por aquí agarro! ¡Ah, no tengo! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, tengo! ¡Pérate! ¡A ver, a ver! ¡Hay que hacer las cosas! ¡Ah, ya vale, hijo de adentro! ¡Tenía un poquito de energía! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Entonces, mientras llamo esto! ¡Ok! ¡No, no! ¡No! ¿Qué dices? ¡No! ¡Fuck! ¡Shit! ¡Ah! 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 a para a no me mató igual que el negro